Escucha hermano, aquí está mi mano La mecha se ha prendido, te caigo a todos lados Tunisia, Yemen, Turquía y Belgrado Es hora de votar, la bota del tirano Y abrir las puertas al derecho del humano Y vamos libres de dogmas y oraciones De hombres falibles como el Papa Y emonos por el faro de la razón Para llegar a tierra firme Dirijamos un compromiso ecuánime de preceptos civiles Donde el hombre y la mujer gocen de derechos similes La mecha se ha prendido De Cairo hasta donde digo por qué No todos en las Américas y en La Habana Comen, comen lo que les da la gana Ay, aparte de eso Cambian sus sucios cheques Cada dos semanas Sin importarle si de veras Comieron sus hermanas Arriba con las ideas de Voltaire y Martí Al caño con la mugre de tanto malandrín Que viven en mansiones de lujos y placeres Explotando al obrero en sus putos diarios Escucha hermano Aquí está mi mano Vivamos la libertad de pensar Y crear sin grilletes Oremos primero por el prójimo Luego por Dios y el billete Y así recogiendo a diario El fruto de nuestro diario sudor Tratar de abolir el horrible vocablo dolor Mira hacia el cielo mi hermano El sol es tu luz Mira hacia las estrellas Ellas son tu luz Mira hacia ti Tú, tú eres la luz Mira hacia el futuro Porque es todo lo que tienes tú Escucha hermano Aquí está mi mano Escucha hermano Aquí está mi mano Escucha hermano Aquí está mi mano Y claro Goes por على este tiempo Y claro Agregado Entrar Mas Si Agregado Es El Agregado Agregado Gracias.